Nosotros estamos, al bien de informarles una noticia que de alguna manera es esperanzadora, toda vez que nuestra región, como gran parte del país también, hemos sufrido los embates tanto de la naturaleza como de la pandemia también, y eso ha puesto en evidencia que la atención primaria ha estado muy débil para atender al personal de ciudadanos en Ica quienes se hayan visto agravada su salud. Estamos hablando de la inversión en este sector que ahora, al menos se tiene en razón, de las 12 ambulancias que acaban de ser entregadas en estos momentos para el SAMU. Estas serán distribuidas en los distritos allí donde se tiene una serie de eficiencia en relación a la atención primaria. En razón de estas unidades médicas, al menos los pobladores podrán ser derivados hacia los centros de salud en el centro de la ciudad en Ica. Esta noticia se ha dado a conocer en razón del pedido que se ha hecho por parte de las autoridades de los gobiernos locales por la falta de equipos, de falta de material también, que de alguna manera se irá completando en el transcurso, según hoy señalaron las autoridades del gobierno regional, quienes son los que van a administrar estos vehículos. De manera que estamos hablando de las 12 unidades, más los cuatro que fueron entregados la semana anterior cuando llegaron tres ministros a nuestra ciudad, estamos hablando al menos de una noticia que podría dar la tranquilidad para que la población cuando se requiera para hacer el traslado de pronto a la capital de la República, pues estos van a cumplir estos propósitos. Otra noticia que vamos a dar a conocer para concluir este despacho, Karina, es en estos momentos la relativa tranquilidad que existe en el tránsito vehicular, sobre todo en los tramos que, como teníamos conocimiento en las semanas anteriores, estaban siendo bloqueados. Hoy al menos tenemos una noticia que tranquiliza a la actividad económica en el transporte, así como también en los diversos servicios que en estos momentos en esta región conocemos. Lo único que sí existe es dificultades en la provincia de Palpa, porque está en emergencia en razón del crecimiento de las aguas en el río, en esta provincia, y el alcalde, como ya ha dado a conocer a nivel nacional a través de Exitosa, también está pidiendo para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como el gobierno regional, que ha declarado en emergencia hace poco los ríos, sin embargo, hasta ahora no se está llegando con lo que se requiere para poder normalizar el tránsito hacia el sur o al norte de estas provincias. Es la información que puedo compartir a través de Exitosa, Karina. Sí, ciertos bloqueos en la Panamericana Sur, es decir, hemos sabido que una zona neurálgica es Barrio Chino. Barrio Chino ya no está con bloqueos, pueden ir, venir, no hay complicaciones, y eso te lo pregunto porque ha habido huaicos, la gente necesita transitar, también la ayuda social. Hay una, le decía, relativa tranquilidad, expectativa en todo caso, porque para el día de mañana, la CGTP ha anunciado aquí en Ica que estarían realizando una movilización sumándose a esa protesta a nivel nacional, pero ellos, según lo que ha indicado el señor Martín Román, secretario general de este gremio de sindicatos que congrega, a la mayor parte de la representatividad sindical, ha dicho que ellos se van a constituir a la capital de la República, más de 2.500 integrantes de los sindicatos, pero van a ir hacia la capital del país, no lo van a hacer aquí en Ica, acá probablemente una movilización, pero en relación a lo que nos pregunta Barrio Chino, está recibiendo al menos la visita por parte de las autoridades, mañana, según han indicado, que llegue a la ministra de Vivienda también a Ica nuevamente, estará visitando Barrio Chino para poder tender una mesa de diálogo y que ésta permita al menos tener la tranquilidad para que el normal tránsito no se pueda afectar. La policía se encuentra allí con un número considerable de efectivos, así como las Fuerzas Armadas también, ellos están acantonados. El fin de semana último realizaron una proyección social importantísima, es decir, se realizó campeonato, se realizaron trabajos de concientización y sobre todo para socializar tanto los efectivos de la policía, Fuerzas Armadas y los pobladores también. De esta manera, se puede entender que hay diálogo y la paz relativamente se está conociendo en Barrio Chino, aun cuando no hayan renunciado a esa demanda que ellos tienen actualmente planteada ante el Ejecutivo.